Indignación por comentarios antisemitas por parte del presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia. El oficialista Marcelo Elio Chávez aseguró que la comunidad judía no aprendió la lección del holocausto. El político hacía referencia a la alianza que mantiene el gobierno de Israel con Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la humanidad vivió el más cruento capítulo de su historia. El holocausto nazi que cobró la vida de más de 6 millones de personas que profesaban la religión judía. Un dato y oscuro momento histórico que pasó por alto el pasado 12 de agosto. El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Marcelo Elio Chávez, al hacer el siguiente comentario. Lamentablemente el pueblo judío que fue masacrado durante la Segunda Guerra Mundial no aprendió la lección y ahora se une con el imperialismo norteamericano. Esta secuencia revelada por nuestro medio aliado Infobae, se grabó durante una sesión de legislativo donde la entidad se solidarizó con el pueblo palestino por los bombardeos del gobierno israelí. Ante la condena de la oposición por la presencia del representante de la autoridad palestina, el político oficialista recriminó airadamente a uno de los legisladores. Nos va a hacer entrega de una bandera de su país, nada más eso, no vamos a escuchar ni nada, porque no somos proimperialistas como usted colega. En repetidas oportunidades, el presidente boliviano Evo Morales condenó el enfrentamiento en la Franja de Gaza, al que calificó como un genocidio contra los palestinos. Además, al considerar a Israel un estado terrorista, derogó la ley que les permitía a los ciudadanos de ese país entrar a Bolivia sin visa, medida que entró en vigor el pasado 31 de agosto. Ricardo Udler, presidente de la comunidad judía en Bolivia, dijo en NTN24 que las palabras del presidente de la Cámara de Diputados representan un hecho vergonzoso y totalmente discriminatorio. El gobierno nacional todavía no ha dado ninguna postura al respecto y me imagino que una vez que se empiecen a enterar de todo el video este que ha sido grabado en la Cámara de Diputados, tendrán que dar una explicación no solo a la comunidad judía, sino a la ciudadanía en general, ya que es un acto totalmente discriminatorio. Esto ha violado la ley antidiscriminatoria y nosotros estamos viendo los canales necesarios para que el presidente de la Cámara de Diputados reciba este video y haga las disculpas públicas que nos merecemos. Gracias por ver el video.